Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Rusia pidió a China ayuda militar y económica para el conflicto de Ucrania. Rusia solicitó equipo militar y asistencia económica adicional al país asiático tras el inicio de la invasión de Ucrania. No olvide, antes de seguir con la información, dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias, estaremos pendientes y al tanto de todo lo que comenten. Seguimos con la información. La ofensiva relámpago que planeaba el presidente ruso Vladimir Putin para invadir Ucrania no ha sido tal y Rusia decidió acercarse a China tras el inicio del conflicto el pasado 24 de febrero para pedir al gigante asiático ayuda militar y económica. Los avances rusos sobre el terreno no han sido tan notables como en un principio se temía y en los 18 días que han transcurrido desde que comenzó la ofensiva de los servicios de inteligencia occidentales han apuntado a que los soldados de Putin se han encontrado con numerosos problemas logísticos. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Será una noticia falsa o verdadera? Déjenos saber su punto de vista en la caja de los comentarios. Además, las duras sanciones económicas impuestas por la OTAN y sus aliados como respuesta a la remitida Ucrania ya se están dejando notar en Rusia. La bolsa de Moscú no ha abierto desde que se conocieron las medidas contra la economía rusa y el rublo sigue desplomado. En este contexto, Rusia ha solicitado equipo militar y asistencia económica adicional a la China, según han asegurado fuentes del gobierno de Estados Unidos a medios estadounidenses. Sin embargo, se desconoce la respuesta de China a la petición. Pekín ha mostrado una posición neutral frente al conflicto iniciado por Putin y no ha condenado la invasión, aunque ha pedido una salida negociada de la crisis. La Casa Blanca no ha respondido de forma oficial a estas informaciones. Sin embargo, horas antes de que se conocieran, el asesor de seguridad nacional ha advertido a Pekín que afrontará consecuencias y ayuda a Rusia para que pueda evitar las sanciones impuestas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias del Día. Noticias del Día. Y podría haber llevado a un verdadero horror porque pudiera haber alcanzado Polonia, la OTAN, con lo que algo así implicaría. Vemos, como dijiste, 35 muertos al menos, 134 heridos en una situación realmente preocupante. Vemos que continúan también por muchas zonas del territorio ucraniano los enfrentamientos. La capital Kiev. Siguen todavía columnas del ejército ruso intentando sin éxito acercarse a esta capital. Se encuentran a 25 kilómetros de distancia del centro de Kiev. Vemos también enfrentamientos en la zona de Luhansk, que no está controlada por las milicias prorrusas. De Donetsk también. Vemos que se intenta avanzar en la zona de Mariupol. Hubo, por ejemplo, un bombardeo con nueve muertes. Se intenta llegar a una fórmula que le permita al ejército ruso también llegar a Odessa. O sea, el objetivo sería quizás cortar a lo que es Ucrania de su acceso al mar, al mar negro. Y sobre todo hay que destacar el drama terrible, humano, que se produce en Mariupol. Esta ciudad a orillas del mar de Azov, que se encuentra cercada y más de una semana sin que pueda haber un corredor humanitario con una ayuda que cada vez es más urgente. Falta agua, falta alimentos, faltan medicinas, faltan productos básicos. Y vemos que también tenemos unas imágenes ahora de bombardeos de zonas residenciales. Todo esto causa estupor. Es realmente terrible. Las autoridades del lugar hablan de más de dos mil muertes. Todo esto es destacado por Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, quien hoy salió, se atrevió de nuevo a desafiar a Rusia. Él se considera como el principal objetivo ahora del ejército ruso, pero salió a las calles en Kiev, en la capital, para poder visitar en hospitales a heridos. Y destacó, eso sí, la necesidad de ayudar de manera urgente a esta ciudad cercada de Mariupol, con cientos de miles de personas. Escuchemos. Nuestro convoy humanitario está a dos horas y solo faltan 80 kilómetros. Estamos haciendo lo posible para pelear contra la resistencia de los ocupantes, que bloquean hasta los sacerdotes de la iglesia ortodoxa, quienes están acompañando al convoy con agua, comida y medicamentos. Ucrania envió 100 toneladas de elementos esenciales para los ciudadanos. Pero dentro de esto tenemos que hablar también de una cierta esperanza, aunque pueda chocar. Resulta que un consejero central del propio Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, aseguró que ve una actitud distinta en los negociadores rusos. Mañana continuarán este diálogo, eso sí, a nivel virtual, pero dicen que existe posibilidad de que dentro de poco se logren resultados concretos. Esto está de acuerdo también a lo que hace varios días, un par de días, dijo el propio presidente ruso Vladimir Putin, de que efectivamente hay avances en los contactos con Ucrania para intentar llegar a un fin del conflicto. Ojalá. Rafael. Ojalá que así sea, pero muy preocupante el hecho de que se le esté pidiendo ayuda ahora a China. José David reportando en vivo desde Jerusalén. Gracias, José. En apenas poco más de dos semanas, casi 2.700.000 ucranianos han tenido que huir de su país debido a la invasión de Rusia. Eso es equivalente a dejar sin habitantes las ciudades como Chicago o Houston. Y según la ONU, es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, se desplazó hasta la frontera de Polonia con Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.